El evangelio de hoy, martes 5 de noviembre del 2019, lo encontramos en Lucas 14, del 15 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte del banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a un sirviente a decir a los invitados, vengan, que ya está listo, ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Y te ruego que me disculpes. El otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente, sale enseguida a las plazas y las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Entonces volvió al sirviente y le dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a los señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos promoverá mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor nos da el primer mandamiento que es el amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos. Entonces, Él nos pide que nosotros seamos los que tengamos primero al Señor en nuestro corazón. Entonces, como primer paso tenemos que tener al Señor en nuestro corazón, el amor hacia Él, el no poner pretextos al Señor para servirle, para estar listos, para estar listos a la hora que Él nos llame a la cena con Él. El Señor sabe que nosotros estamos trabajando, estamos trabajando para Él. Entonces, el Señor nos dice que lo esencial es obedecerlo, estar listos para cuando Él nos llame a ese banquete, a esa comida. Que nosotros estemos siempre listos y no lo despreciemos, que no pongamos excusas a la hora de que Él nos llame a nosotros en servirlo en cualquier lugar. El Señor siempre nos va a llamar y nosotros tenemos que estar listos a servirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos pide, que estemos atentos. ¿Por qué? Si no, nosotros no podremos estar en ese banquete, en ese lugar que el Señor nos está pidiendo. Bendiciones, mis hermanos.